Me siento lleno, también me invitaron a la inauguración y me siento agradecido de haber venido de Guadalajaraquí. Dijo, tú te vas a Monterrey. Y la verdad, la verdad que aquí nacieron mis hijos y ahora, ahora que está este éxito de nombre, de colaboración, de apoyos, me siento ahorita principalmente, me sentí muy a gusto, muy contento porque me traje a mi mujer, traje a mi hija y traje a dos nietos. Ya mis años me revive más, como nuevo ando otra vez. No, los amo, lo que puse ahorita allí. Amo a Monterrey, a Los Rayados, a todos esos y aquí tomo la oportunidad, aquí nacieron mis hijos, aquí estoy, yo soy de otro lado, pero aquí he vivido todo lo mejor del fútbol. Jugué, tuve la fortuna, la fortuna vuelvo a insistir, de ser su entrenador del Monterrey. No, que estoy muy agradecido de todos los aplausos que recibí, las porras y todo eso, como vive, me encanta, como vive la afición, el fútbol aquí en Monterrey. Yo creo que en otro lado no es igual. Muchas veces nos hace falta una mala racha, no un mal jugar, una mala racha para enderezar esa visión, enderezar ese entendimiento que el juego necesita, entendértelo más y seguir adelante. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video.